En mis años trabajando con gatos, los vi contribuir a nuestro bienestar de muchas maneras inesperadas e inspiradoras. Y ahora lo verán ustedes. Es un placer para mí compartir estas historias. Bienvenidos a mi gato angelical. Estoy en el Centro Geriátrico Isabela. Esta vez les presentaré a Buzz de Fuzz. A Buzz lo rescataron de un mundo caótico. Ahora Buzz de Fuzz es embajador de la compasión y el consuelo como gato de terapia para beneficiar a los humanos y también al mismo Buzz de Fuzz. Me llamo Sandra y mi gato es Buzz de Fuzz. Vi una foto de Buzz. Había que afeitarlo porque tenía el pelo enredado. Estaba desnutrido, deshidratado. Y también tenía un pequeño quiebre en la cola que sigue así. Había algo en sus ojos. Hubo una conexión. Era mi gato. Lo supe siempre. Hola Sandra. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Gusto en conocerte. Lo mismo digo. Hola. Este debe ser Buzz de Fuzz. Así es. Ah, qué muchacho tan apuesto. Este gato es muy sereno, muy tranquilo, pero vino de un lugar muy horrible. ¿Notaste algún estrés postraumático? El segundo o tercer día en que estuvo en casa empezó a llorar. Y de vez en cuando, cuando me voy a trabajar, lo sigue siendo, llora por horas. Eres uno de los primeros humanos estables en su vida. La ansiedad de la separación depende de qué hagamos con ella. Entonces, si, por ejemplo, te vas de la casa y empiezas a hacer un patrón fijo de cosas que hace salirte de casa, él percibirá ese patrón desde el momento en que recojas tus llaves. Varia tus rutinas matinales lo máximo posible. Entonces, una mañana, puedes alimentarlo y ducharte, y al día siguiente, ducharte y alimentarlo, y luego sacar un juguete. ¿Cuánto tiempo después de que tuviste a Buzz pensaste, saben, quiero que sea un gato de terapia? Yo tenía un amigo que falleció de cáncer cerebral. Y él tenía un gato que lo visitaba cuando estaba en el hospital. Así que pensé, ¿por qué no puedo hacerlo? Y empecé a hacerlo. Tengo muchas ganas de hacer lo que haremos. Veremos a algunos de los residentes, traeremos al gato, y veremos cómo les cambia sus caras. ¿Estás lista? Muy lista. Hola. Hola. ¿Cómo están? Este es Buzz. Buzz es muy tranquilo. Tiene la personalidad ideal para un gato de terapia. Te tengo, Buzz. Te tengo. Hubo una semana de espera desde el momento que envié la solicitud para él, y llevé a Buzz a silos de ancianos desde agosto de 2015. Lo hizo muy bien. Mira qué bonitos ojos. Sí. Ese es el punto. Les juro que tengo sangre felina. Conocer a Buzz y Sandra fue gratificante. Que haya sido tan generosa para ofrecerlo a la comunidad de la manera en que lo hizo fue fantástico. Cuando haces entrar a un animal como Buzz al mundo de alguien que no está con animales casi nunca, de repente baja la presión arterial, bajan las pulsaciones y sube el optimismo. Ya está demostrado el éxito de los animales con la terapia. Realmente fue un día muy bueno. Venir acá con Sandra y que Buzz de Fast les haya alegrado el día a todos me hace sentir muy bien. Me gustó ser parte de esto. Gracias por estar con nosotros, ¿ok? Gracias. Muy bien, cuídense. Adopten muchos gatos. ¡Exacto! Gracias. 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 Gracias.